¡Hola y bienvenidos de nuevo! Soy Cese y hoy os traigo un logro barra trofeo de del sniper Elite 3. Esto ha sido concretamente en PlayStation 3, como podréis ver los iconos y los fallos gráficos, pero bueno, suele ser normal. Supongo que en Play 3 no lo he probado mucho realmente la Play 4, pero bueno, vamos a ello. El trofeo logro se llama Una buena caída, supongo que estaréis aquí por eso mismo. No creo que hayáis visto el vídeo porque estáis suscritos a mi canal, o quizás sí, no lo sé. Y bueno, ¿en qué consiste? En que tenéis que coger la misión número 8 y coger y tirar un cadáver por este puente, ¿de acuerdo? Por el puente verde. Y como habréis podido observar, abajo me ha salido, pues, digamos un proceso, un porcentaje más bien, del trofeo, ¿vale? Y justamente, da igual quién lo haga, si lo hace un compañero o lo haces tú mismo, te va a salir justamente ahí arriba el trofeito o el logro, depende en qué plataforma estés, ¿vale? También sirve, pues, esto para Steam, porque este juego también está en Steam y podéis conseguir ese logro. Bueno, hasta aquí hemos llegado ya para conseguir esto. Realmente es una cosa muy fácil y muy sencilla y para toda la familia. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado, hayáis disfrutado de este contenido y ya sabéis, darle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!